a ver tenemos todos rotuladores lápices un cojín aproximadamente de 60 por 60 bueno este año la lista del cole añadieron también un cojín de suelo a mí nunca me lo pidieron me imagino para leer y cosas así entonces tengo la tela ideal esta la compré hace un tiempo antes de verano en mi tienda de telas habitual en el cajón de los retales me costó unos 6 euros y la dejé ya lavada y preparada para utilizar y va a ser un puff o algo así parecido o sea que ideal y tiene unos motivos graciosísimos con sus carreteras sus camiones a mi hijo le encanta o sea que vamos a hacer uno y lo interesante es que no va a ser el típico cojín se puede hacer un cojín cerrarlo y ya está voy a hacerlo tipo los que se usan de suelo los que se usan para palet que son más gorditos y más estructurados y para que quede también bien mullida y más acogedor a la hora de sentarse voy a utilizar estas telas que tengo como la que me hice el cojín de para sujetar la barriga de noche para darle un poquito más de esa sensación de acolchado dice que la medida tiene que ser 60 por 60 yo lo voy a cortar de 70 por 70 más los dos centímetros de margen de costura porque como lo voy a hacer cuadradito para que no pierda centímetros así que bueno he hecho un montón de cojines previamente por eso quiero hacerlo diferente para no hacer lo típico o sea se puede hacer lo típico pero me refiero para hacer algo diferente y si quieren ver toda la lista de reproducción de cojines se las dejo por aquí igual que al final del vídeo y si les gusta este tipo de contenido consideren suscribirse que subo dos vídeos semanales y así no se pierden nada y les dejo por aquí también mi perfil de instagram en caso de que quieran echar un ojo así que con las telas cara sobre cara voy a colocar unos alfileres para que no se mueva porque son cuatro telas y así empezar a coser tengo las dos telas cara sobre cara y las de acolchado por fuera de ellas por los revés entonces voy a coser todo alrededor dejando un trozo en medio en uno de los lados por el que darle la vuelta tengo la máquina enhebrada en un poliéster negro y tengo una aguja gruesa para tejidos gruesos para este trabajo y ahora voy a seguir un trocito que me faltó de coser aquí para dejar las esquinas cosidas porque las quiero rematar bueno desde el trozo abierto por supuesto para poder darle la vuelta quiero lo que voy a hacer es pinzar las esquinas para crear la profundidad del cojín simplemente agarrando y doblando para que queden las costuras juntas queda estupendo y le voy a dar 5 centímetros para que tenga después 10 de alto tengan en cuenta de que los centímetros que cojamos van a ser el doble porque tenemos dos lados y yo en este caso voy a meter la mano para buscar la esquina porque tengo el doble de tela como tengo la parte acolchada para que no quede torcido ni nada así que al menos calcio sencillo Y ya está. Bueno, ya esto está hecho. Lo normal sería a lo mejor cortar las esquinas. No voy a cortarlas para que no ceda. Es decir, si yo corto la esquina, a lo mejor queda como abombado, redondeado. Sin embargo, al estar todavía la esquina ahí hecha, no. Entonces las voy a dejar así donde está el orificio. Aquí. Vamos a darle la vuelta. Mi madre, es un tremendo cojín, ¿eh? También cocida. Bueno, esto está estupendo y se siente súper agradable. Entonces voy a rellenarlo. Tengo relleno de este de espuma. Me han dicho mil veces que hay otros mejores, pero es que todavía me queda de este. Y aparte es súper económico. Entonces para un cojín de suelo creo que da un poco igual. Creo que no es muy bueno para alergias y cosas así, pero para esto y para llevar al cole, pues la verdad que está ideal. Y voy a aprovechar también un relleno. Esto es un cojín que teníamos en casa para el que hice el de las casitas. Los de las casitas reemplazaron a estos cojines que estaban viejos hechos polvo. Pero el relleno está bien. Entonces voy a aprovechar el relleno. Aquí no se tira nada y empezar a rellenar. A partir de ahora voy a hacer un video extra hablando sobre la costura de diferentes temas. Entonces en cada video hasta llegar a ese voy a dejar una pregunta para que ustedes respondan y con sus comentarios generar ese video lleno de contenido, lleno de cosas interesantes que hablar, de opiniones y de cosas que se pueden hacer. Entonces el mes que viene va a salir el video de cómo iniciarse en la costura. Entonces les voy a dejar aquí la pregunta. ¿Cuál es la mejor manera de iniciarse en la costura? Póngame en el comentario una agujita en los emoticonos, una agujita para coser y así yo sé que no es un comentario acerca de este video del cojín, sino que es un comentario para responder a ese video de costura. Y así vamos haciéndolo entre todos y va a ser súper interesante. Va a ser como sentarnos a hablar todos en una sala muy muy grande sobre costura. Por supuesto como es un cojín de suelo también se pueden utilizar trozos de tela, espumas, guatas, cosas que tengan por ahí sobrantes. Y así se aprovecha todo. Yo voy a aprovechar estos de las carreteras, no, pero cositas que tengo por ahí seguro que también. Si quedan más duritos, mi madre. Ay, tres días recogiendo espumas. Aquí no se tira nada. Vieron que bien. Y cachito por todos lados. Ay. Ah, la bolsa vacía. Mi madre. Bueno, no hay que llenarlo demasiado porque todavía tenemos que coser más. Costurita a mano. Para cerrar este boquete, entonces lo que voy a hacer es, primero la parte interior la voy a cerrar un poco al tuntún, para que tenga doble de cierre. Que en realidad la parte interior, vamos a hacer a máquina. Fíjate lo que te digo. Ahí. Bien. Costura interior de la tela acolchada, hecha a máquina, me quedo mucho más tranquila porque no se va a reventar. En el caso de saltar a un chiquillo, no va a salir una costura hecha a mano, despedida. Entonces, ideal. No confío yo mucho en mis costuras a mano, por lo que se ve. Entonces, ahora la parte exterior, la tela de carreteritas, lo que voy a hacer es coserla tipo escalerita. Voy a entrar por un sitio y salir hacia enfrente y luego seguir por el mismo lado. Y así voy formando esta escalerita que al tirar hace que la costura se cierre y quede totalmente invisible. Es ideal. Y de todos modos, cada cierto tramo voy a tirar, dejarla cerrada y rematar ahí con un nudo para asegurar que no salte. Pero eso, de todos modos, con la interior hecha, ya la exterior es decorativa. Esto quedó ideal, no se ve nada y ahora está un poco ahuecado. Porque, claro, es para sentarse. Entonces, y tenemos que coser una costura máquina. Por eso lo dejé no del todo relleno a reventar porque hay que darle forma estructurada de cuadrado. Entonces, sacando bien las esquinitas para tener referencia, lo que vamos a hacer es coger esquinas y aquí en este filo es donde vamos a coser. De una esquina a otra, en cada lado y así vamos a ir formando toda esta estructura. De una esquina a otra, en cada lado y así vamos a ir formando toda esta estructura. Y así vamos a ir formando toda esta estructura. A ver que viene el departamento de calidad. Ah, pues sí. Oh, ni se movió. Estupendo. Ah, qué bien. El niño va a estar súper cómodo. Sigo pensando que coser es increíble. Yo no consigo ya la vida sin la máquina de coser para cualquier arreglo, para cualquier cosa que te haga falta como esta. No tienes que ir corriendo a comprar, sino que encima puedes aprovechar cosas que tengas por casa, los recortes de otros proyectos, etcétera. Estos también los hice con recortes y personalizas tu hogar poco a poco. Estoy hasta envidioso. Está súper bonito. Está súper bonito. Creo que haré para la zona de juego y voy a intentar no quedarme con este, sino hacer otro y mandar uno cutre al cole. ¿Te imaginas? No, no. Este va para el cole, pero sí es verdad que es un cojín que me encanta. Me habría gustado hacerle como unas puntadas en medio, cuatro puntadas, pero para eso necesito una aguja de esas de tapicero larguísima, claramente, porque no da. Pero está ideal, estoy sentada y ni se mueve. Me encanta cómo quedó. Y también se me ocurrió una vez hecho que se le puede poner, porque es bastante pesado, un asa para transportarlo. Para llevarlo de un cinturón a otro quedaría ideal. A lo mejor no es ideal en el cole, porque si los niños se ponen a jugar y a tirar del asa, pues acabarán partiendo. Entonces, para el cole esto está ideal, pero son ideas que uno va pensando a medida que va haciendo las cosas. Y está estupendo. Entonces, cuéntame en comentarios qué opinan si han hecho algún cojín de estos de suelo cuadrado. Yo es el primero que hago así de este estilo y me ha encantado. Me gusta muchísimo y no descarto hacer unos cuantos por casa. Así que ya saben, si les gusta este tipo de contenido, consideren suscribirse. Les dejo una lista de reproducción de todos los cojines que he hecho. Y a ver si viene mi marido a levantarme de aquí. Chao. Uy, pues en serio, madre mía. Uf. Ideal. Buah. Niquelado. A ver, vamos a... Ay. A ver que viene el departamento de calidad. Pues bien. Ay, no, la cámara está muy baja. Qué desastre. Más atrás. Más arriba. Ahí. ¡Gracias!